Bueno, te digo que con Damián ya hay dos, ¿eh? Bueno, con Garance, independiente, pero vamos, vamos tomando. Gabriel, ¿de qué cuadro eres? También, también, postero, así que, pero ahí tranqui, tampoco soy fanático, pero bueno, igualmente, ¿le puedo decir algo a Nadia? ¿A vos? ¿Soy independiente, Nadia? Soy fanática. Me encantaría que seas mi diablita. ¡Ahhh! ¿Alguna, damos? Eso es adaptarse a la... ¿Qué vamos a dar tiempo, no? Ay, te preocupes, una tormenta, y él dijo así, no te preocupes, mi amor, tengo aquí un paraguas, un motor, se va a remiscerar. ¿Te digo? Muy buena con esta. Muy buena, muy buena. La verdad que yo ya estaba por un lado de la volva, pero papo, a la gente se la conoce en las situaciones críticas, y esta venía crítica, ¿eh?